Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me escuchan. Hola, buenas noches. Sí, se la escucha. Gracias. Muy amable. Hola, Salvador. Marlena, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal de frío y de agua? Pues, no me he mojado. Ah, qué bueno. No ha llovido mucho por donde vivo. ¿Perdón? No ha llovido mucho por este lado. Ah, bueno. Ok. Ok. Excelente. Qué bueno. Bueno, estaban comparando un poco lo que sucedió hace unos 30 años con el Mitch, me parece, que tenían como especulaciones o expectativas similares a ese, a ese, a esa, bueno, a ese huracán que hubo en ese momento. Yo esperaría que no entre tan fuerte. Bueno, decían que ahora iba a estar así un poco, un poco complicado el asunto y por eso suspendieron clases y toda la cuestión. Bueno, gracias a Dios nosotros la tenemos virtualmente y, 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 pues, aquí estamos. Sí, qué bien, que no ha pasado mucho, solo es la alerta ahorita, ¿verdad? Como la precaución para las zonas vulnerables, me imagino que son las más afectadas. Es correcto, sí. Sí, las más vulnerables, porque en el país yo creo que todos somos vulnerables. Sí, las más vulnerables, porque en el país yo creo que todos somos vulnerables. Hola, Alejandra. Marlene, voy a pedirle un favor a usted. Yo, 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 yo escucho, les escucho perfecto a ustedes. Voy a conectar unos, unos audífonos a ver cuál es la calidad de, de, de sonido que ustedes escuchan teniendo yo audífonos. A ver si, si es mejor que la que tenemos en este momento. Tengo otros audífonos que tienen un micrófono y todo, que es mucho más, tiene más, más nitidez, pero tengo que, tengo que instalarlo. Y entonces, a estas alturas ya no hay tiempo y, y nunca he tenido problemas con el audio, pero quiero probar estos audífonos. Así que son un poco baratos, pero quiero probarlos. A ver cómo es la calidad del sonido que, que genera. Ok, me escucha. ¿Sí? Y se oye mejor con el, con este. Se escucha bien. Se oye mejor que, que sin los. A ver, esto es una prueba de sonido. En este momento estoy con los audífonos. Ahora estoy sin audífonos. ¿Cómo se escucha mejor? Igual, lo escucho yo. Ah, de verdad. Ah, bueno. No hay diferencia, entonces. Vamos a dejar esto para evitar algún filtro por ahí. Vamos a esperar un par de momentos para, para empezar a, a, a compartir. Voy a, en todo esto voy a, voy a prepararlos el documento que vamos a, que voy a compartir con ustedes. Ok, ya lo tengo listo. ¿Alguno de ustedes se dedica a, como un community manager? ¿O tienen relación en sus, en sus empresas en las que trabajan? ¿O, o alguien tiene un emprendimiento? ¿O, o alguien tiene un emprendimiento? Sí, de mi parte sí, trabajo con, eh, en la empresa, pues, prácticamente de marketing. Entonces, por eso es que nos, bueno, estoy interesada como en aprender un poquito más sobre el rubro y, y practicarlo un poquito más, ¿no? Entonces, sí, trabajamos de eso. ¿Como community manager? ¿O mira la parte de mercadeo? No, 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 solo vemos la parte de, de, de publicidad nada más. Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque podría ser alguien como un social media manager que es, que es un tanto diferente. Ambos hacen funciones diferentes, un social media manager. Pero en nuestro medio, la verdad que somos todoterreno. Hace unos años hicimos unos estudios de mercado sobre las MIPIMES y ahí no escapan los emprendedores. Fue sobre las MIPIMES exactamente, pero no escapan ni los emprendedores ni las microempresas. Y ahí nos dimos cuenta con datos estadísticos y resultados de datos que la mayoría de empresarios que están de medio para abajo, de la media para abajo, son todólogos y hacen de todo. Entonces, haciendo como un parangón o un parámetro de comparación, también nosotros hacemos muchas funciones en otras latitudes, en otras sociedades, en otros países más desarrollados. Son bien específicos y tienen casi como que no se salen, aunque se entrelazan en ciertos momentos y pues se colabora. Pero aquí, además de colaborar, hacemos actividades que teóricamente u organizativamente deberían de corresponder a otras personas. Pero aquí, yo mismo inclusive he acuñado un término que se llama un sales community o community, como le queramos llamar. Un sales es un vendedor con funciones de un community manager. Entonces, porque lo podemos hacer, lo podemos hacer. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a iniciar porque son las ocho y seis. Vamos a hacer un par de minuticos más para ver si se pueden incorporar más compañeros. A este esfuerzo que tenemos ahora. Hola, Stephanie. Marlene. Hola, Stephanie. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Gracias. Como estamos pocos, quizás como presentarnos un poquito, así rapidito, qué hacemos, no tiene que decir lo que no quiere, solo dónde trabaja, si se puede saber, qué espera del curso. Yo, ya Alejandra nos adelantó un poquito, también quiero que sepan que estudié a su orden y a su disposición. Cuando quieran algún tipo de una recomendación, algo de asesoría que crean que pueda ser útil para ustedes en sus trabajos, pues va a ser un gusto también. No es muy, digamos, muy educado, digamos, o social, que yo me presente primero, pero bueno, soy administrador de empresas, tengo un poco grado en mercadeo, me gradué de la UCA, he estudiado también en una universidad de Valladolid, España. Un diplomado sobre, le llaman ellos como un profesional de alta competencias para el análisis de datos. Pero análisis de datos, no como lo llamamos acá, analista de datos, que se refiere un poco a la parte de data, sino análisis de estadísticas y de, bueno, de data, básicamente, ¿verdad? Y además, tengo unos diplomados en marketing digital, básicamente, no soy nativo digital, pero ya vamos a ver de que dentro de la historia del marketing, que es lo que vamos a ver ahora, digamos, los padres del marketing digital son el marketing tradicional, ¿no? Entonces, tienen las mismas bases y no hay ningún problema transitar de un marketing al otro. De hecho, se siguen complementando porque ya vamos a ver ventajas, desventajas, cómo nació, cuál es el origen y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es, eso yo, tengo, bueno, mucha experiencia en el área, trabajé como, con empresas internacionales y nacionales, como, comenzando como, como vendedor antes de graduarme, y luego graduado, pasé a unas, tuve un poco, un poco de crecimiento, fui, digamos, subgerente de venta de una transnacional, pasé a ser gerente de marca, hasta llegar a ser gerente general de venta de una transnacional, estoy hablando de Kimberly Clark, de Gillette, de Xerox, Moore Business Forms, que ahora es RR Donnelly, y como tal, pues, tuve que hacer marketing. Bueno, he hecho investigaciones de mercado, actualmente estoy retirado, ya me, ya me jubilé, pero asesoro empresas en la parte de marketing digital específicamente, quizá en lo que llevo de estar jubilado llevo unas 70 empresas internacionales y extranjeras, específicamente de Guatemala, asesorando en ventas, pero más en marketing, y marketing digital, pero transitando por el marketing tradicional, o convencional, así es que creo que va a ser de mucha utilidad, y creo que tengo las competencias, creo firmemente, no, creo, yo creo, no, creo firmemente que tengo algunos elementos, sobre todo la experiencia en el campo, además soy catedrático universitario universitario también, y también soy facilitador del ISAFOR, y es la razón por la cual estoy con ustedes, así es que no estoy obligado a saber todo, pero estoy obligado a preguntar, y pues, para poder satisfacer la necesidad de ustedes. Bien, ya tenemos un buen ratito, estaré esperando, veamos, o si ya nos pasamos un minuto. Bueno, voy a, nos íbamos a presentar, ¿verdad?, así rapidito, uno, un minuto, dos minutos para cada uno, su nombre, como le gusta que le llamen, o no digan, me gusta que me llame, solo diga su nombre, entenderé de que, o entenderemos, comprenderemos todo de que así es como debemos de llamarle, ¿verdad? El llamado a aquellos que, por favor, enciendan su, 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 su camarita, ¿verdad?, para, para que nos podamos ver, si tienen problemas, no, hay ningún problema, pero lo ideal es que si nos estamos viendo, como que se siente menos lejos uno, ¿verdad?, al no estar presencialmente. Así, así rapidito. Alejandra, por favor, comencemos de nuevo, rapidito. Gracias. De acuerdo, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Díaz, me gusta que me llaman Ale. Bueno, soy entrenadora en una empresa de EMAER, pues, no sé qué me gustaría decir, originaria de Chalatenango, 24 años, nada más, y es un placer, espero llevarme muy bien con todos ustedes y, pues, aprender bastante sobre el marketing digital. Noelia, por favor. Buenas noches, mucho gusto a todos. Mi nombre es Noelia Louzel y trabajo en el área de marketing digital. Al igual que Alejandro, trabajamos juntas, así que, cualquier cosa, estamos a la orden. Perfecto. Salvador. Hola, Salvador. ¿Nos dice rapidito? Bueno, pasemos. Marlene. Hola, mi nombre es Marlene Pichinte. Trabajo en una empresa que se dedica a la promoción y producción artística. Estoy en el área de gerencia administrativa, pero, como decía, licenciado, soy todóloga, ¿verdad? Estoy en toda la oficina, entonces, mi área, aparte de la gerencia administrativa, también es ventas. Lo digital, pues, lo digital, pues, no mucho se me da, ¿verdad? Pero estoy acá para aprender, ¿verdad? Y un gusto de conocerlos a todos. Ok. ¿Franklin? Buenas noches, soy Franklin Archila. Bueno, pueden decir Franklin. Trabajo como intérprete médico y también tengo un emprendimiento por el cual, bueno, estoy acá. Ok, intérprete médico. Qué interesante. Yo nunca había escuchado eso. Ahí después tomamos un tiempo o en un par de palabras. Bueno, prácticamente es traducción, inglés, español, español, inglés. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Gracias. Saraí. Hola, buenas noches. Me llamo Rey Escobar y, pues, actualmente estoy trabajando como asistente de manager y siento que el digital marketing es algo que tengo que, me gustaría aprender y por eso es que estoy acá, para poder aprender un poco más. Ok, gracias. Ana Karen. Hola, buenas noches. Yo me llamo Karen y me dedico más que todo a ventas. Tengo ventas, hago ventas en línea y, pues, me metí a esto. Es primera vez que me meto a un curso así en línea y, pues, espero aprender mucho porque me gustaría aprender a editar mis productos, mis anuncios y tener aún más ventas. Perfecto. Excelente. Sandra tiene su micrófono. No le oímos. Ah, bueno. Tiene algún problema. Ok, ok. Perfecto, señora. Está bien. Ahora sí. Ahora sí. Disculpe que no soy tan tecnológica, justo por eso también estoy en este curso. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sandy Hernández. Yo trabajo en Lico Roble. Yo trabajo en asistente de ventas. Entonces, para mí, toda esta área es muy importante, ¿verdad? Estar al día y, sobre todo, estar en la vanguardia. Es mi primera vez que yo tomo un curso online. Así que, pues, con chicos, también yo soy a la orden. Y bienvenidos a todos. Gracias. Excelente. Excelente. Jalef. Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ronaldo Argote. Trabajo como asistente administrativo. Me gusta que me llamen Ronaldo. Y, bueno, más que todo, ingresé acá porque tengo un emprendimiento que sí me gustaría, como decía ahí la compañera, aprovecharlo y poder editar uno sus, por decirlo así, sus artes. Ok. Stephanie ya nos había hablado, ¿sí, verdad? No, ok. Adelante. Gracias, Catalina. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Stephanie. Soy licenciada en idioma, en especialidad en turismo. Ustedes estarán preguntando, ¿verdad? ¿Por qué turismo y ahora digital marketing? Eh, llevo dos años trabajando, igual con mi compañera Alejandra y Noelia, en una empresa de marketing digital. Y la verdad que es un mundo sumamente hermoso, sumamente innovador, que día con día, pues, está tomando auge a nivel mundial. Así que es importante mantenernos siempre actualizados, aprendiendo. Así que soy muy, muy feliz. Y entonces, nada de aprender. Y, pues, sí, es un gusto conocerlas a todos y esperamos que llévanos bien cada uno de los que estamos acá. Ok, fantástico. Eh, Abby, Abigail. Hola. Hola, Abby. Adelante. Hola, buenas noches. Este, me llamo Bexabe Abigail. Eh, pueden llamarme Abigail porque Bexabe es muy complicado. Y yo trabajo en el banco y, más que todo, estoy relacionada con los productos financieros. Ah, excelente. Gracias. Eh, vamos a ver. ¿Fátima? Hola, Fátima. Se fue, Fátima. Es que yo creo que tiene problemas con el audio. Ah, ok, ¿verdad? Eh, Sarai? ¿Saraí? Ah, sí, ya me presenté. Ya se presentó. Vale, está bien. Eh, Jonathan. Ah, sí, ¿verdad? Sí, Sarai, cierto, cierto, cierto. Vamos, vamos. Jonathan. Hola, buenas noches, muchachos, muchachas. Buenas. Bueno, me pueden decir Jonathan, o Jonah, como gusten. Jonas. Actualmente estoy trabajando para un banco. Para un banco en gestiones administrativas y gestiones y demás. Entonces, bueno, este, yo estuve en un curso pasado de Excel. Este, me dijeron que había otro Excel, pero igual me dijeron que, que se pospuso. Entonces, este, me dijeron que había uno de marketing. Entonces, igual no está de más aprenderlo. Así que, aquí estamos para aprender siempre lo nuevo. Ahí lo vamos a entusiasmar. Jennifer. Muchas gracias. Sí, claro. Ah, no podré responder por el momento porque aún estoy en el trabajo. Ah, va, es perfecto, perfecto. La vamos a sancionar. Bueno, la razón de consultarles a ustedes, uno tiene como un panorama general de las personas con quienes está interactuando. Y, como facilitador, también uno va, por ejemplo, ustedes no tienen idea de en cuántas empresas he trabajado. Porque he sido de los que estoy en un lugar y me llaman de otro, yo me voy y todo. Para alguien puede parecer inestabilidad. No lo es, estuve 15 años en una empresa, 10 en otro, en un montón de años de experiencia porque comencé a trabajar muy joven. Pero el objetivo de saber qué hacen es porque, por ejemplo, cuando uno pone ejemplos en esto, ¿verdad? Uno lo que hace es agarrar un ejemplo propio, porque no me lo voy a inventar. O, a lo sumo, tal vez un caso de vez en cuando que uno, pero casos basados en las universidades, ¿verdad? Pero son casos reales que he vivido y que he tenido que ver. Por ejemplo, me parece que Abby, sí, Abby es graduada de la, o está estudiando, no, graduada quizá de la Don Bosco, ¿no? Porque es el turismo. ¿Quién dijo que era turismo? ¿Alguien habló de turismo? Licenciada en turismo con idiomas. Eso lo da la, ajá, ajá, adelante, Estefano. Sí, justamente de la Universidad de Don Bosco. Exactamente, porque es quien lo da, eso. No hay más. Es como el mercadeo internacional, por ejemplo, solo lo tiene la Universidad Nacional. Pero bueno, ese es el punto. Entonces, yo siempre trato de poner ejemplos porque me parece que es la mejor manera de explicarse poniendo un ejemplo que tenga que ver con alguna de las actividades que ustedes desarrollan. Entonces, por ahí va a ir el asunto. Y de verdad va a ser bien interesante. Estoy bien entusiasmado porque son áreas que sí tienen tendencia a crecer. Primero, antes de datos históricos, porque vamos a comenzar a ver la parte del marketing, el curso marketing digital. Quiero decirles también de que estoy dando otro, justo después de ustedes, que se llama, es sobre Instagram, sobre contenido de Instagram. Es bien interesante también. Es bien interesante. Creo que lo van a poder dar después, pero bueno. El punto es de que uno se va relacionando con tantas personas y va entrando cuando uno tiene ciertos niveles. También tuve mi propia empresa, ¿no? La cerrar por las cuestiones que ustedes ya saben. Y pues ahí me hice todo luego y aprendí a ordenarme un poco en cuanto a la área administrativa. Entonces, quiero decirles también que hasta este momento no existe un estudio que haya demostrado, así científicamente, que lo digital está sustituyendo a lo tradicional. Cuando me refiero a la parte específicamente de las ventas. Aún no hay. Por eso las ventas, o sea, las compañías poderosas, porque he trabajado en ellas. Por ejemplo, Kimberly Clark es una empresa poderosa. Gillette es poderosa. Xerox es poderosa. He tenido clientes como Unilever, que es poderosa. Procter & Gamble, Colgate Palmolive, los supermercados, cadenas, porque hubiera gerente de marca de Kimberly Clark. Y llevaba a los supermercados. Adelante, Fátima. Adelante, Fátima. Le escucho, Fátima. Hola, buenas noches. Hola, Fátima, buenas. Sí, no me había presentado. Adelante. Se me fue la señal. Sí. Pero dele. Hola, Yonita. Adelante, Fátima. Preséntese. Sí, me he visto. El objetivo para mí en este curso es actualizarme. Soy licenciado en Administración de Empresas y estoy trabajando actualmente en una entidad financiera. Fantástico. Bueno, vamos a continuar y después tal vez se pueden presentar en lo que vamos de esto, porque ya tenemos un buen quórum. También trabajé en un banco, asesoro bancos, formo parte de la Fundación Atlántida, que es del Grupo Atlántida, que es el grupo financiero de los más fuertes en Honduras. Y ahí estamos también colaborando, estamos armando algo para Honduras y, como le digo, ando metido en un montón de cosas, hasta donde no me llaman. Pero espero cubrir las expectativas de ustedes y también si algo no les parece, les agradeceré que me lo digan, no públicamente, sino que me dicen y me escriben o me dicen, ¿verdad? Porque uno debe de felicitar en público y llamar la atención, llamar a la atención en privado, ¿ya? Entonces, por ahí vamos. Y yo estaré agradecido porque uno debe ser mente abierta y tener siempre ese espacio para encontrar puntos de mejora, ¿verdad? Otra cosa es de que aquí no tengan pena cuando entremos en una mini discusión, porque lo vamos a hacer para ir madurando un poco la expresión. También aquí no creo que nadie vaya a reírse de las cosas que vamos a decir, pues aquí todos estamos aprendiendo. Voy entonces a compartir pantalla, creo que ya lo tengo abierto aquí. ¿Ya lo están viendo? Ok, perfecto. Sí. Bien. Entonces, primero vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta lección en la que estamos en este momento? El objetivo uno es que todos nosotros seremos capaces de reconocer o conocer algunos conceptos de marketing. También la historia del marketing, porque ya le dije que el marketing viene desde antes que el marketing digital. Digamos, son los papás del marketing digital, el marketing tradicional. Así como describir el principal propósito del marketing y las cuatro P del marketing mix o la mezcla de mercado que le llamamos el mercadero. Bien. Como introducción, ¿qué es marketing? Bueno, marketing podemos encontrar muchas acepciones, muchos temas, pero he tratado de poner uno que involucre parte de todo lo que conocemos. Y lo vamos a conocer como un conjunto de actividades cuyo objetivo es conseguir, servir, retener y fidelizar clientes individuales o empresariales. El famoso B2B y el B2C que ustedes algunos ya conocen. Business to business, business to customer. Y hay unos mix todavía, ¿verdad? Para ofrecerles productos o servicios que satisfagan sus necesidades. Entonces, el principal propósito del marketing es investigar, pero el marketing estratégico, porque hay un operativo también. Bien, el operativo es el que ejecuta y normalmente lo ejecuta, es como un trade management, le llaman. Es alguien que está entre el marketing operativo y el marketing estratégico. El marketing operativo lo ejecutamos muchos vendedores. Ya vamos a ir viendo en el desarrollo de todo esto cómo es que se aplica. Y ahí les va a ser de mucha utilidad para ustedes. Por ejemplo, cuando quieran poner una visibilidad de marca, una activación de marca, cosas así como esas, es puro marketing tradicional, pero mezclado con un poco del marketing, del marketing, del nuevo marketing, que es el digital. Yo, para mí el marketing, lo que hace es mandar un vapuleo o un bombardeo mental para ubicar un producto en la mente del consumidor, para que en el momento más álgido, el más importante, que es cuando yo voy a tomar una decisión de comprar, yo me decante por ese que más ha posicionado dentro del top of mind, la marca. Para mí eso es el marketing, pero aquí está, que son todas las actividades que yo hago y efectivamente, publicidad de cualquier tipo, ATL, BTL, banners, todos esos pósteres o las vallas publicitarias, todo lo que tiene que ver, eso es puro marketing. Y en el marketing mix o la mezcla de mercado lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal es, digo, marketing es investigar y yo, crear la demanda de productos o servicios. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es investigar que ya existen las necesidades o hay que crearlas? ¿Qué opinan ustedes? Unas, dos, que tres participaciones. Adelante, Sandrita. Yo siento que es muy importante investigar, porque así usted ya lleva con una misión o un propósito a la persona que anda buscando. No sé si ustedes han percatado, por ejemplo, en Facebook, cuando uno entra a marketing, pone un producto y lo que usted investigó, y ya después comienza todo el bombardeo de publicidad de ese producto que usted anda buscando. Entonces, así usted investigó y le salen todas las opciones que usted desea. Entonces, ya ahí ya posicionó el producto que usted anda buscando y ya comienza lo que usted mencionó, el bombardeo. Exacto. Para que la persona posiblemente no estaba al 100% segura de comprarlo. Pero como ya vio todo eso, al final decide comprarlo. Es como un empujón para la persona que anda buscando para poder comprarlo. Exacto. Muchas gracias, Sandrita. ¿Alguien más que quiera algún concepto, una idea que tenga de esto? Ok. Continuemos entonces. Muchas gracias, Sandrita. Bien. Entonces, es eso. Y ustedes se han dado cuenta cuando de repente alguien, digo, quizás nosotros en el nivel en que estamos, quizás no nos atrevemos a eso, pero podría ser de que digamos, ¿cómo es que a alguien se le ocurrió algún producto, un emprendimiento en este momento? Yo estaba viendo a alguien que ha hecho un mix de comida árabe, creo, no sé dónde, y una comida salvadoreña, y está en Antiguo, Huatlán. No recuerdo el nombre, pero ahí lo tiene. Y yo digo, ¿y por qué no se me ocurrió a mí? Y entonces, ¿él creó la necesidad o ya estaba ahí? Es el huevo o la gallina. ¿Qué pasó? La necesidad ya está. Ya está la necesidad. Es parte de la investigación. Ok. Gracias, Franklin. ¿Y ustedes creen que no hay quien pueda generar o crear una necesidad? Es ambas cosas. Porque, por ejemplo, yo no necesito un celular astralísimo. Yo necesito uno, alguien. Puede ser. Todavía hay robotillos por ahí, de teclitas. Hay gente que ahí está, ahí está, infeliz. Entonces, pero yo necesito otro, por ejemplo, Apple, con su iPhone, ¿verdad? Bárbaro. Dentro de ese público, o dentro de esas personas que consumen el iPhone, efectivamente hay gente que lo necesita. O, por ejemplo, una Apple, ¿verdad? O, por ejemplo, una Apple, ¿verdad? O, por ejemplo, una Mac, por ejemplo, una Macintosh. Se llama ahora un HP Hewlett Packard. Pero viendo a la manzana, ahí ellos son, pero poderosísimos para las personas que se dedican a hacer páginas web o diseñadores gráficos. Adelante, Alejandra, lo escucho. Sí, para poner un ejemplo rapidito del mercado, que pues, no sé si ustedes han escuchado sobre la marca de Emma Donuts. Emma Donuts nació en San Miguel y esa fue una marca que literalmente fue como un refresh tipo americano y nació de la necesidad de las personas de no tener un Mr. Donuts en zona, pues, ya del oriente. Entonces, nace esa brand y en esa brand se extendió en el mercado. Fue tan popular que ahora, pues, queda abarcando bastante parte del territorio salvadoreño y, pues, ha tenido un éxito muy grande. Entonces, quiere decir que sí, de una necesidad pueden hacer un gran negocio y, pues, de ahí empiezan los negocios grandes, ¿no? Fantástico. Eso es solo para una. Fantástico, mire, esto me permite ubicar de que la marca, o sea, no la marca, no, o las necesidades se generan o se crean, pero también ya están. No, solo, como dijo Franklin, solo es de investigar. Entonces, esa persona muy visionaria vio de, o sea, ya sabemos que existen Dunkin Donuts, Mr. Donuts, Donuts no sé qué, y hay un montón de donuts, ¿verdad? Entonces, pero ahí donde él estaba o donde ella está, no había esa, esa, a quien cubriera esa necesidad. Y por ahí viene, vamos hablando de un segmento, de un nicho. Entonces, que lo vamos, eso lo vemos si ustedes se inscriben en el, aunque aquí lo vamos a tocar algo probablemente, así muy sutilmente. Pero en el, en el, en este curso de Instagram, pues, se mira un poco más profundo eso. Pero bueno, y está ahí, ahí ustedes acaban de dar un ejemplo de que es dos, es las dos cosas. Entonces, ya están, pero también hay que investigarlas, ¿verdad? Bien, continuemos entonces. Aquí hay unos conceptos que son válidos que los tengamos, ¿verdad? Don Philip Kotler dice que marketing es un proceso social por el que los individuos y los grupos obtienen lo que ellos necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos y su valoración con otros. Señor Philip Kotler. Don Peter Drucker dice que el marketing tiene como objetivo el conocer y comprender también al consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades. Peter Drucker. Marketing es la acción de conjunto de la empresa dirigida hacia el cliente con el objetivo de una rentabilidad. Don Hayes Goldman. No es Goleman. Goleman es el de la pirámide. Bueno, son conceptos que todos tienen elementos en común y que como nosotros lo definamos, estamos en razón y sabemos de qué es eso, ¿verdad? Siguiendo con la introducción al marketing digital, vamos a ver la historia un poco al revés y después voy a hablar de los orígenes, pero los estudiosos y los especialistas coinciden en que la aparición del marketing sucedió por allá por 1906 y 1911 en los Estados Unidos, pero fue inicialmente vinculados, pero fue inicialmente vinculado a la economía como tal, ya a lo macro y micro económico, en concreto, en cursos relacionados, o sea, en línea, pues, cursos, no curso como este, sino que el curso de la historia era eso, el curso de la economía relacionados con la distribución, o sea, logística y con las ventas a almacenistas. ¿Quiénes son los almacenistas? ¿Quiénes son los almacenistas? Son las bodegas. En Guatemala le dicen las bodegonas, porque estuve asesorando a una empresa, le llaman bodegona, a un supermercado. Entonces, pero son ellos los que tienen que ver con toda la logística de recepción y distribución, utilizando los diferentes canales de distribución de una, dos, tres, cuatro y hasta cinco vías. Después se les voy a explicar cómo es eso, porque dicen de una vía, de dos vías, de tres vías, de cuatro vías, los canales de distribución, aunque existen otros canales, pero bueno. Y pequeños comerciantes, que son algunos de retail, ¿verdad? Ahora vayamos al origen, para que comprendamos de que esto es más viejo que Matusalén, pues, ¿verdad? El marketing. Entonces, se ubica a partir del nacimiento del comercio y cuándo nace el comercio, pero antes de eso, no como la práctica que conocemos hoy en día de vender y comprar o de publicitar o de hacer un poco de publicidad, ofertas, promociones y todo eso que son diferentes. Entonces, sino que nace como el intercambio denominado trueque, que todos lo vimos en sociales cuando estábamos en bachillerato o antes de bachillerato vimos el trueque. Entonces, cuya génesis data de hace más de diez mil años, o sea, por eso les digo, más que Matusalén, no sé cuándo vio Matusalén, pero ahí se refieren a él. De acuerdo con algunas investigaciones arqueológicas, el señor Jonas E. Shaw, en su página cuarenta y uno del libro, dicen esto, ¿verdad? Que nació hace diez mil años aproximadamente. En esa época, la humanidad empezó a vivir en sociedades sedentarias. Sociedades sedentarias son aquellas que no eran nómadas, pocas, errantes, sino que son las que ya se establecieron en un lugar y empezaron a cultivar o cerca de un río, porque ahí había para pescar y todo, pero se hicieron, se sedentarizaron, o sea, se quedaron en un solo lugar. Entonces, pero antes de ellos existían los nómadas que andaban de río para abajo. Ellos no tenían un concepto todavía de un intercambio de un trueque, ¿verdad? Entonces, sé la historia, según dice que fueron los nómadas los primeros en hacer ese famoso trueque de que te doy cacao por una cosa que era, bueno, ahí había el dinero, ¿verdad? Y el dinero se utilizó como un valor de cambio, pero el trueque era yo te doy piel, tú me das pescado, yo te doy aceite de ballena, tú me das, bueno, los esquimales, ¿verdad? Y así, eso es, ¿verdad? El famoso trueque. Ahora vamos a ver ya la historia del marketing, siempre dentro de la historia del marketing, las etapas del marketing, y después vamos a ir explicando cada una de ellas. Como digo, esto es bueno que lo sepamos, no que lo memorecemos, pero que sepamos. El marketing 1.0 es de 1890 al 59, el 2.0 del 60 al 89, el marketing 3.0 del 90 al 2015, 2015, ya estábamos un poco en la línea. Bueno, el marketing digital nace en el 2000, ¿verdad? Pero el internet está antes del marketing digital. Y el marketing 4.0 es el que está en la actualidad a partir del 2016 y que le llaman un branding social. Branding es la palabra utilizada para la construcción o la arquitectura de una marca, ¿ya? Las grandes marcas no nacen, las grandes marcas se hacen, y hacerlo implica hacer branding. Hacer brand es marca. Bueno, hay alguien por ahí que me puede corregir, ¿no? Haciendo marca. Hay varias expertas en inglés. Pero bueno, continuemos. Veamos la primera. El marketing 1.0 se podría tomar desde el año de 1890. Desde antes de que, o sea, después, muy, pero muy posterior a los 1.800, ¿verdad? Entonces, 1.890, la última década del siglo XVIII, a 1.959, perdón. Un marketing focalizado en el producto, ¿sí? O sea, todos los esfuerzos mercadológicos eran orientados a fortalecer el producto siempre en la mente del consumidor para que en el momento de que yo fuera a comprar, tomara lo que la marca esa o de ese producto, me había informado que daba ventaja para mí. Entonces, apoyados en medios de publicidad impresos, los panfletos, sí, panfletos, revistas, periódicos, ¿verdad? El voz a voz, sí, se practicaba. Habían unos gritones que andaban en las calles gritando, así como el periódico lo gritaban. Algunos tenderos o estos almacenistas le pagaban a unos niños para que fueran a gritar que había X o Y producto que era de interés para las personas y ellos comentaban un poco el que había en esa tienda. Luego entró el cine, ¿verdad? Y algo en la televisión. Bueno, acuérdense que el cine es antes que la televisión porque fue el cine mudo y no existía televisión todavía. Y algo en la televisión desde desaparición con un tipo de comunicación unidireccional. Unidireccional, o sea, nosotros los consumidores o la audiencia o el target o el buyer persona o el cliente ideal no tenía oportunidad de intercambiar o de ponerle un no light para abajo o lo que ahora podemos hacer. Bien, continuemos. Marketing 2.0. Este, en el marco del tiempo, sería el periodo comprendido entre 1960 al 89, donde el marketing se fijó más en su consumidor y de una manera más inteligente, porque se dieron cuenta de que también él, el consumidor era más inteligente, no tan informado como ahora, pero sí era inteligente y ya tenía opciones y podía decidir entre quién me daba mejores ofertas o me daba mejores ventajas y beneficios. Y aquí entra lo que dijo, parece, Alejandra, de que la investigación de mercado hace que la comunicación comience a ser bidireccional. O sea, yo empecé a investigar cómo lo quiere, cómo le gusta, le gusta rojo, le gusta negro. Y ahí la teoría de los colores y la teoría de un montón de texto y un montón de cosas más. Perdón. Bien, hubo bidirección, porque ya hubo alguna reseña, por ejemplo, alguna exigencia de parte mía o alguna comunicación con el productor o quien me estaba vendiendo un producto. Y esto ha llevado a un mayor conocimiento de las necesidades de mí, de mí. Yo hago una investigación de mercados para determinar gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra y consumo de un pachón. A mí me gustan azules, a mí no me gusta y quiero que tengan esto voladito, no me gusta estar destapando. O sea, esa es una manera. Ahí vayan ustedes ubicándolo con su producto, cómo podría ser. Luego, el marketing 3.0 va desde 1990 para acá, con la aparición masiva del Internet, hasta el año 2015, donde ya se va más fuerte el marketing digital. Esta etapa se centra en los valores y conceptos más éticos exigidos por el consumidor y ofrecidos por los gerentes para un matrimonio comercial de mejores relaciones a largo plazo, donde el entorno y el cuidado social de todos los aspectos es necesario. Aquí aprovecho porque cuando decimos, ah, el departamento comercial, algunos nos referimos a que el departamento comercial es ventas. Y no, el departamento comercial en las grandes corporaciones está formado por dos grandes patas, organizativamente. Un organigrama está formado por ventas y por marketing o por mercadeo, ¿verdad? Ese es el departamento comercial, ¿verdad? Hay grandes corporaciones donde son tan fornidas o musculosas de que, en cuanto a sus operaciones, que tienen dentro de su estructura organizativa un departamento de marketing y un departamento de ventas que no dependen de nada, porque son tan grandes que operativamente necesitan estar separadas. Pero es un matrimonio indivorciable. Así como lo es la necesidad del mercadeo de saber qué opinan o cómo quieren nuestros consumidores, es marketing y vendas. Bien, entonces, todos los mecanismos de comunicación se convirtieron forzosamente, porque fue forzosa, ¿verdad?, a una dirección multidireccional, ¿verdad? O sea, que ya iba y venía la información, yo te doy, tú me das, si me gusta, no me gusta, esto no lo quiero así, bueno, todo eso. Ahí nació también, bueno, desde antes existía la miopía del productor, que el productor, en algunos momentos, hay algunos emprendedores que no hacen ningún estudio de mercado, porque solo dicen, ok, vamos a producirlo y lo vamos a vender a coma del lugar. Luego se dan con los dientes, o con, no sé cómo decirlo, se dan en los dientes porque no es que se vendieron su producto, porque no investigaron. Hay que hacer un pequeño sondeo de mercado. Hay varios productos entre, hay como cinco productos que no necesitan un estudio de mercado, porque siempre se va a dar. Voy a dar unos dos que tres. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mujeres embarazadas, se vende. Todo lo que tiene que ver con niños, se vende. Todo lo que tiene que ver con comida, se vende. Medicamentos, se vende. Repuestos para autos, ya les dije, se vende. Desgraciadamente, guaro, se vende. Entonces, usted no necesita hacer un estudio de mercado porque sabe que le va a pegar. Pero bueno, hay otros que hay que hacer. Y todo, todo presupuesto de cualquier empresa comienza con el presupuesto de ventas. Y de ahí siguen todos los demás presupuestos. Pero bueno, eso es harina de otro postral. Entonces, multidireccionales para acceder, para poder acceder a la información multicanal. Pregunta hasta este momento. Continuemos. Marketing 4.0. Se considera que desde 2016 se comienza a vivir la cuarta etapa del marketing con todo un formato de valoración del ser humano y sus alrededores, todo su entorno. Y cuando hablamos de su entorno, no solamente entorno físico, sino que psíquico, moral, ético, ya de interacción, de tomarme en cuenta y todo lo demás. Con un compromiso social muy alto de parte de las empresas y también de nosotros en el momento de comprar, pero sobre todo las empresas, por la búsqueda de hacer lo mejor por todo el entorno y con una hiperconectividad que lleva a la omnicanalidad para la comunicación. O sea, el internet. Cualquiera nos escucha en cualquier parte del mundo, nos comunicamos con el omnicanal por cualquier canal, todas las redes sociales que existen y la hiperconectividad, hipervínculos y todo. Hay tantas cuestiones que ya no se puede detener. Ya también se apoya en las nuevas herramientas digitales y el marketing de la información. Estas serán todas las etapas del marketing. ¿Creen ustedes que habrá alguna otra más? Después del 4.0. Escucho. ¿Creerán que existe alguna más? Bueno, sí existe. Es el marketing 5.0. ¿Verdad? El marketing 5.0 es una evolución del marketing que se centra en el valor y la empatía con el cliente. Aquí tiene que ver mucho ya los valores, las cuestiones sensoriales. Ustedes han escuchado la generación de cristal. Ah, pues tiene que ver mucho con eso. La generación de cristal es que a los niños no les puede decir nada porque... Ya. Entonces, ¿por qué? Porque tienen techo de cristal o piso de cristal. No les puede decir nada porque... Ni si le quita el celular, peligroso se quiere suicidar, cosas así que no viene el caso a hablar de esto. Pero es eso. No les puede decir nada porque ya se resiente. Pero es por eso, porque nos han acostumbrado el marketing a valorar toda la parte sensorial y toda la parte de los gustos, preferencias y sobre todo los sentimientos. Porque por ahí entra ahora... Ahora, bueno, el algoritmo por ahí entra, por mis sentimientos y me escucha, me está escuchando. Bien. Continuemos. Eso del marketing 5.0. Este enfoque busca conectar emocionalmente porque todos... Alguien dice, no, nosotros somos... El humano es un ser racional. No es cierto. No es cierto. Es un ser emocional. Primero sentimos y después actuamos. Si no, por ejemplo, dos personas que van en la calle con cada uno con su vehículo, chocan, hay algunos que hasta se matan. Se insultan. Eso no es racional. Es una breve muestra de que no somos racionales. Somos emocionales. ¿Ya? Y entonces, este enfoque, como dije, busca conectar emocionalmente con los consumidores y crear experiencias. Hay una teoría de la experiencia 360, total y absoluta satisfacción y una experiencia. Por eso está por ahí el Customer Experience, por ejemplo, ¿verdad? Que los involucren y los hagan sentir parte del proceso de creación del producto o servicio. Así es como lo quiero. Así me lo vas a dar. Y aquí está una repetición. El uno, centrado en el producto. El dos, centrado en satisfacer las necesidades del cliente. El tres, centrado en conquistar al cliente de una manera diferente a través de las experiencias y las emociones. El cuatro, centrado en la combinación de la interacción online y offline entre las compañías o consumidores. Y el cinco, puras emociones. Sensorial. Entra por mis ojos. Lo escucho. Por eso ahora los contenidos son 60 mil veces más percibidos cuando es un video que un audio solo o un texto. Un texto ya van a desaparecer. Casi que terminamos. Preguntas de este momento. Ok. Principal función del marketing. Ya la tenemos casi que clara y es obtener y comunicar el mensaje correcto al segmento de clientes correcto a través de los medios correctos y métodos correctos. Por ahí abajo les pongo que es un segmento de mercado y es un grupo de posibles compradores de nuestros productos que tienen una serie de características y elementos comunes entre todos ellos. Y que sirve para optimizar mis acciones de marketing y lograr mayor eficiencia. Por ejemplo. Alguien que le gusta las hamburguesas, por ejemplo. Alguien me puede decir, no, a mí no me gustan. Pero hay alguien que le gusta una hamburguesa y tiene ciertas características. Oh, espérenme. Vamos a ver un ejemplo. Usted ha visto un montón de personas que andan vestidas de negro y que le gusta el heavy metal, el rock duro, ese duro, pesado. Entonces, ese es un segmento de mercado. La comunidad LGBTI y más es otro segmento de mercado. Los adultos mayores es otro segmento de mercado. Jóvenes con edades etarias de 12 a 18 o 20 años es otro segmento de mercado con características diferentes. Y ahí hay un montón de características que se ven. Entonces, aquí de nuevo, donde inició entonces el marketing. En 1902, aquí se hace refiero al marketing ya como tal, como un concepto teórico y profesional, universitario y todo lo demás. Y nace en la Universidad de Michigan. Por primera vez se utilizó el término marketing en el folleto que escribe un curso el profesor E.D. Jones. Ya, ahí nace. Las 4P del mercadeo, probablemente sí las vamos a ver. Hay unas filminas más, pero entremos a las 4P del mercadeo. Aquí yo me quedo con estas 4, hay unas 5, después 6, 7, ahora creo que hay 8. No estoy seguro, pero 7 sí estoy seguro. Pero todo esto tiene que ver con el marketing, con el marketing mix, con la mezcla de mercado. ¿Cuál es el objeto bueno del marketing? Porque decimos la mezcla de mercado, pero ¿y para qué me sirve? Ey, mira, lo que pasa es que yo como empresario, como emprendedor, como lo que sea, que esté trabajando como agente, que trabaje, que tenga que ver con el marketing y todo, tiene que ver con hacer, ser eficiente en cuanto a la logística de manejar el precio, la plaza, la promoción y el producto. Ya, ojo aquí, no confundamos promoción, ¿sí? También con oferta, aunque lo utilizamos. Muchos decimos, ah, fíjate que está en promoción, pero eso se refiere a que está en oferta. Pero aquí lo utilizamos, solo para que ustedes que están en la cosa del marketing, sepan de que promoción es eso. Ya lo vamos a ver después. Por ahí, ahí tenemos los conceptos, ¿verdad? Hay un objetivo que vamos a saber del marketing, pero el producto es cualquier bien, servicio que se ofrezca a un mercado para su adquisición o uso y que satisfaga una necesidad. Fíjense que yo normalmente me tomo un poco más de tiempo, dos, tres, cinco minutitos más, pero como ahora tengo que dejarles también porque a las cabales, a las nueve comienzo con Instagram, entonces nos vamos a quedar para las siguientes dos, tres filminas y vamos a entrar en los otros conceptos, ¿les parece? Solo vamos a terminar ahorita y yo les voy a, de todas maneras les voy a compartir siempre los, las presentaciones para que ustedes los tengan en su poder y puedan ustedes, pues, hacer alguna pregunta o una investigación, si es que así lo quieren. Nos quedamos con, a partir de la mezcla de mercado y ahí, aquí están las que les decía que son como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, miren, ¿verdad? La siete pide el marketing, aquí hay ocho, me parece, dos, cuatro, seis, ocho. Así es que vamos a ver en lo que comenzamos con este. Entonces, veamos rapidito. El precio y el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad que me va a dar a mí, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con lo que ahora manejamos como propuesta de valor. Después lo vamos a ver, distribución, elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Yo les hablaba de algunos canales de dos, tres, cuatro vías. Eso es de que el de una vía es que el quien lo fabrica le vende directamente al consumidor. De dos vías es que el que vende le vende a un distribuidor y el distribuidor le vende a otras empresas. De cuatro vías es que del fabricante a un distribuidor, de un distribuidor a un mayorista y de un mayorista a un minorista. Esos son los canales que hay, ¿verdad? Y cuatro, promoción, dónde, cómo y cuándo comunicar los mensajes dirigidos a las personas, a mi público, a mi audiencia, ahora, ¿verdad? Ah, bueno, ya voy a ver, ya me están hablando del otro lado, pero bueno. Perdón, perdón, no vamos a quedar así por ahora, pero todos son los métodos de ventas. La publicidad es el arte de comunicar una propuesta de ventas y posicionar un producto o servicio de manera única en la mente del cliente. Aquí yo puedo poner los buscadores en SEO que andan ahí buscando para posicionar mi marca en SEO y hay SEO, pues, orgánico y SEO para, por paga. Así es que nos quedamos por aquí con esto, ¿verdad? Les agradezco muchísimo y fue un gusto tenerlos ahora y espero poder ser útil para ustedes. Gracias, estén bien, dejo de compartir y nos vemos. Muchas gracias. Ajá. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Estoy para servirles, ya saben. Chao. Chao. Chao.